¡Prepárese para Disney Channel Latinoamérica! Un nuevo estilo de magia para toda la familia Es el canal donde los más pequeños disfrutarán de sus personajes favoritos Con los dibujos animados clásicos y los más recientes Los más grandes se conectarán con su mundo a través de producciones locales y originales como Zapping Zone Y todas las noches, Disney reúne a la familia abriendo una ventana al mundo de la magia Con programas especiales desde Walt Disney World Este es el único canal en donde toda la familia puede disfrutar de las grandes cintas clásicas de Disney Es un lugar lleno de magia ¡Súper divertido! Para nuestros hijos, familiares y nuestros amigos Disney ofrece lo mejor de ayer y de hoy Con producciones originales y programas exclusivos que sólo podrá disfrutar en este canal Así es la magia de Disney Imagínate más Pídalo hoy para su familia vía DirecTV y Cable Disney Channel Imagínate más Te gustaría un canal lleno de magia y emoción todo el día Con las mejores series, películas y los dibujos animados de Disney Todo en español, sin comerciales Imagínate más Por las mañanas, el canal está dedicado a los más chicos Canciones, cuentos y juegos para aprender y divertirse Las tardes son para los chicos más grandes Series con toda la acción Producciones originales de chicos para chicos Conciertos gratis por todo el mundo Y dibujos animados con los personajes favoritos de siempre Y los nuevos de ahora Y además, Zapping Zone El programa en vivo con juegos interactivos, concursos y premios Por las noches, películas emocionantes para ver en familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conciertos y especiales con los artistas del momento Además, Bárbara Durán presenta una producción original única Disney Planet Con todo lo que pasa delante y detrás de las cámaras en el mundo de Disney ¿Te gustaría un canal así? ¡Es Disney Channel! Como solo Disney podía imaginarlo Imagínate más Prepárate para ver un canal con lo mejor de Disney y mucho más Zapping Zone Un programa en vivo, dinámico, totalmente interactivo Con juegos, concursos y premios todos los días Disney Planet Un divertido viaje por todo lo que pasa en el mundo de Disney Art Attack de Disney Donde todos son artistas sin salir de casa Un canal con programas para todos Las mañanas son para los más pequeños Las tardes son para los más grandes Toda la acción y aventura en series que son pura adrenalina Las noches son para toda la familia Con emocionantes películas y los éxitos animados de Disney Y además, conciertos, especiales y videos musicales con los artistas del momento ¿Estás preparado? ¡Es el Disney Channel! ¡Nunca viste a Disney así! Este mes en Disney Channel Prepárate para entrar a Playhouse Disney No te pierdas a los superhéroes más valientes de la tele Diviértete con los chicos de Zapping Zone Y la serie de Lizzie McGuire Disney Channel ¡Nunca viste a Disney así!